Hoy quiero hacer la intro él Adelante amigo Y con un piso Yo quiero hacer la intro hoy Yo quiero hacer la intro Hola y bienvenidos una vez más al canal de Proyectos Japan Hoy os traemos otro unboxing Hoy no tenemos a nuestra secretaria Pero Tenemos una caja nueva Entonces vamos a ver que es lo que hay dentro GamerBlock que no es más que la evolución De la ArcadeBlock Ahora lo han dividido en dos cajas como ya comentamos en el video anterior Y esta es la M de Mature Y nada Vamos a ver que viene Este mes El abrigo de unboxing Esta cámara mola porque enfoca sola Bien, bien, vamos a ver Vale, pues nada, venga Hoy haces tú los honores Venga va Estoy aquí con el butanero Vamos a ver Hacemos la apertura así a cámara Oh, aquí hay cosas que te pueden gustar ¿Quieres que te vaya dando yo? No, hoy lo voy a hacer yo Venga va, pero es que Es que me da igual esto Me da igual Lo de gamer me la sopla, tío Da igual, así haces tú el Oh, venga va Haré el falso Lo más voluminoso Tenemos una cancheta Que al menos esta vez es blanca Pero déjamela ver, ¿no? ¿La haces pa' mí o pa' ti? A ver ¿Qué te parece? ¿No? La cabeza de un T-Rex Ah, pero es Lara Croft o qué es Sí, es Tomb Raider Ah, vale, vale, vale Está chulo el diseño, ¿no? La entrada de una bruta ¿Sabes a qué me recuerda esto, tío? ¿A qué? No sé si tú de pequeño Tuviste unos muñequitos Que eran Mighty Max Que eran las cabezas De unos dinosaurios Y muñequitos pequeñitos dentro De aventuras Había una serie de dibujos No Yo veía los tiburones estos Los... Los Street Sharks Los Street Sharks No, no Yo tenía muñecos Mala que creen Como súper guapos, tío El otro día los vi En la feria esta de cine y series Sí Vale Lo siguiente que viene aquí Es una especie de... Pin Oh Y imagino que será una especie Como de meme ¡Muy bien! Bueno... Eh... Más cositas ¡Y mi amor! ¿Esto qué? Ah, es un código de Steam Para que descarguemos este juego Ah, vale Y dentro hay una tarjeta Que está el código Vale Vale ¡Uuuh! Esto mola muchísimo ¡Papán! Bout Boy ¡Uuuuh! ¡Paláut! Tienes que hacer un unboxing serie Si no estuviera esto También, también Eso de cortar Está de mandanga ¡Uuh! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay, tío! Lo hicimos así Como va Esto así Ahora hay que tapar Ahora, ahora, ahora Ahora enfoca más o menos bien Lo siguiente ¡Uuh! Esto es un llavero De sniper elite Un segundito Vamos a apagar la luz Oh, yeah No sé si se ve bien En el vídeo Pero Sí, sí Que se ve Sí, que se ve Sí, es Una Una mira Un puntero láser con mira, tío Blues Brothers Pues está guay A ver Todo el careto ¡Pah! Y... Oh, esto mola Esto hay que ponerlo en un cuadrito Y... Bueno, ha llegado una revistita Que explica un poco de juegos y todo lo que ha venido Un resumen y explicaciones En vez de venirte un flyer o un póster, pues tiene una revistita Sí, antes llegaba con una especie de imitación de cartucho de NES Y ahora te llega la revistita con la... Muy bien, ¿qué más? Y como siempre Una parte de un puzzle Que si lo completas todo son 100 euros de descuento en la tienda de Shield Punch Y siempre viene con un código de 10 dólares Para canjear en su tienda Y ya está Se ha acabado Ya está Ya no hay más Ya no hay más Un mes esperando para esto Ahora hay que esperar Pues hasta... Hasta finales de mes no llegará la otra Hasta que pidas tú una Yo no pido nada Ya O sea, si no fuera por él En este canal no hay unboxings Ya Bueno Bueno, en marzo hay también unboxings de videojuegos y cosas así A la vuelta de Japón a ver qué traemos Entonces... No sé Sí Unboxings no sé Pero que os enseñaremos todo lo que nos compramos seguro Bueno, yo llevo una maleta vacía Solo para llenarlo de cosas retro Y de consolas y de juegos O sea que... Hay para largo Y figuritas y cosas Y corta el cambio Hasta luego Chao No voy a guardar adentro No voy a guardar adentro No voy a guardar adentro Yo voy a guardar adentro ¡Yo voy a guardar adentro! No voy a guardar adentro ío de simple 성공 ¡Suscríbete al canal! Yo voy a guardar adentro ¿Por este camino!